¡Hola! Este fin de semana importantes, así que hay que estar muy alerta, cargar con el paraguas y también hacia el sur, lluvia de manera torrencial y rachos de viento que alcanzan hasta 100 kilómetros por hora. Aquí en nuestra entidad, en Jalisco, mucho frío, hay que taparnos bien, salga con un suéter, 10 grados para esta jornada de miércoles, ya mitad de semana, durante la tarde un ambiente más templado, 22 la máxima, parcialmente nublado. No se prevén precipitaciones para que aproveche si tiene algo que hacer al aire libre, ya sabe, posadas, fiestas, en la noche, indispensable que se lleve un suéter. Jueves, viernes y sábado, un fin de semana variable en gran parte del país, las temperaturas a la alza en algunos sectores como Colima, donde rebasa hasta los 30 grados, y aquí la máxima de 24, parcialmente soleado, noches heladas estarán reportando, hay que acostumbrarnos. Y en otros puntos de nuestra entidad, con mayor razón, estos valores de un solo dígito, cada vez son más notorios, este marcado descenso de las temperaturas en Aguascalientes, Tepatitlán, Lagos de Moreno, 5 grados para iniciar, bancos de niebla, hay que manejar con mucha precaución, durante la tarde de 18 a 23 la máxima, y tal como les comentaba, en Colima, 29 grados estará reportando para este miércoles, un ambiente con mucha humedad, donde es indispensable que se mantenga hidratado. Vámonos a Puerto Vallarta, nuestros amigos de la zona costera, un panorama completamente distinto, la temperatura alcanza hasta 30 grados, el cielo soleado, para que aproveche si se encuentra por allá. Hasta aquí llegamos con este reporte meteorológico, que sigan teniendo muy buenos días, lleves un suéter y vámonos del otro lado del estudio, con más información aquí en Telediario Matutino. ¡Gracias!